Hace poco llegué de México y les traigo un super book haul de libros que no pensé que tendría De verdad, no pensé vendirlos con libros Y amigos, tengo muchos, así que decidí hacerles este video para enseñarles que libros son Muchos de ellos son novedades Y muchos de ellos vamos a estarlos leyendo todos en conjunto En, pues ya saben, lecturas conjuntas, clubs de lectura Porque amigos, va a haber más de uno este año Solo les digo eso y comencemos de una vez Los primeros libros los tengo gracias a Klaue, Klaue Reads Books Porque ella me separó la ladrona de la luna Y amigos, no era posible que tuviera este libro sin tener el primero Así que, obviamente fui corriendo al stand de planeta por el príncipe del sol Estoy muy, muy, muy emocionada Hace bastante tiempo que ya quería los libros de Klaue Aparte que las portadas son hermosas Son libros de fantasía, ustedes saben que amo la fantasía Y ya las puedo tener conmigo Soy muy feliz, de verdad, soy muy feliz Amigos, vamos a parar todo acá Yo les voy a dar a ustedes 5 segundos para que vayan a Instagram Y me sigan Porque tengo un contenido súper chévere Me esfuerzo mucho en las fotos, amigos El día de amor a las fotos Y por otro lado se vienen todos los sorteos de fin de año Que ustedes no saben lo buenos que están Vamos a tener sorteos nacionales e internacionales Así que me siguen de una vez, chicos Para que puedan estar ahí súper, súper al pendiente La cuenta de Instagram es Arrobalaliarse1110 Aparece por todos lados acá Y también se los dejo abajo en la cajita de descripción Ahora sí, sigamos con el video Chicos, y al momento que yo fui a recoger ese librito de Clau Viri Hermosa de Planeta de Libros México Me dio algunos libritos más que acá se los enseño El primero es La Razón y la Ira El segundo libro de fantasía de Benito Taibo Ya saben de esta trilogía que va a ser Y estoy muy feliz porque lo recibí Y ese día justo vi a Benito y le dije Benito me lo firmó, Benito me lo firmó Nos tomamos una foto, fuimos felices Ay, y ya quiero leer este libro Y tengo dos más que son como recomendaciones de Viri Y por un lado Ángel de Mastretta con Yo Misma Esta es una antología, es de Sex Barral Le tengo mucha fe a este libro Que me han hablado maravillas de esta mujer Así que ya quiero leerla Y también La Abuela del autor Chris Pueyo Realmente es el libro que yo no tenía idea de que había salido Pero que ya lo estoy viendo rondar por internet Así que tengo mucha curiosidad ¿Será que es la próxima lectura? ¿Quién sabe amigos? Además me dio todo este set de pines hermosos Porque en la fil voy a dejar a uno como que acostumbrada Y guardar pines de cada editorial Y soy muy feliz con todos estos del planeta Que ahora tengo conmigo Después chicos me encontré a Leo Teti Él ya saben que es el editor de Puglatam Yo lo conozco hace muchos, muchos años desde Argentina Y es una persona maravillosa Nos encontramos en la fil, platicamos un ratito y todo Y después que yo fui al stand de Urano Dali me dio algunos libritos que oh my god Y encima me invitó a una convivencia con las autoras O sea, me muero fue de las mejores experiencias de la fil Y los libros son La Maldición del Mar Que de hecho este es un libro que he visto muchísimo por todos lados Tenía muchas ganas de leerlo Pero hasta que la autora no me habló del libro No respondió algunas preguntas Y no nos dijo que trataba sobre brujas Yo no tenía realmente esa necesidad de leerlo Ahora sí Y les dejo con algunas palabras de ella Hola, soy Shea Earnshaw Autora de The Wicked Deep y Winterwood Me encanta escribir estas historias sobre brujas Porque me encanta magia Y me encanta crear carácteres realmente ricos Y una atmósfera rica Y es uno de mis tópicos favoritos Después también me dieron los libritos de Rebecca Rose La rebelión de la reina Y el segundo La resistencia de la reina Este son libros de fantasía Así que amigos, estoy muriendo por leerlo Y nuevamente les dejo aquí algunas palabras de la autora Hola, soy Rebecca Rose Soy el autor de The Queen's Rising Y The Queen's Resistance Así que mi personaje favorito sería Brianna Yo solo amo a ella Lo amo escribir en mi voz Y creo que ella es muy broma Y probablemente es mi favorita Aunque esa es una pregunta difícil Y sí, los tengo firmados ambos Muchísimas, muchísimas gracias a Ediciones Surano México son hermosos Y de todas maneras voy a leer desde ya Todos estos libros Ahora pasamos a lo que leo de Santillana Este es Las Cazadoras del Big Bang La verdad no tengo la más mínima idea De lo que trata el libro Pero como ven, la portada es hermosa Aparte que se nota que tiene ilustraciones súper bonitas Yo imagino que es un libro middle grade Porque todavía no lo he leído Pero se ve bastante, bastante interesante Cuéntenme si alguno de ustedes lo tiene Cosa que lo leemos todos juntos Y también me dieron en el stand Tralalario Este es un libro pues infantil para escuela Tampoco sé muy bien de qué es No lo he leído Pero es muy rapidito de leer Ajá Estos libritos me los dieron Gracias a que yo di una ponencia en el stand De lo que leí Y hablamos de lecturas obligatorias Y lo que se está haciendo pues En cuanto al plan lector en Perú Y en otros países Estuve con Dani Sepúlveda Y con cara cuña Así que amigos Fue una experiencia súper linda La verdad Luego amigos Yo no me podía quedar atrás con estos libros La verdad los necesitaba Y les estoy hablando de Third Hill La verdad que no sé si está bien pronunciado Está repleto de ilustraciones Tiene muy poquito texto Me recordó mucho al libro De la invención de Hugo Cabret Por el formato Así que creo que hoy día mismo Voy a estar leyendo este libro Y también Malamandra Que es un libro Middle grade Pues como para plan lector Escolares La 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 Que pues es de fantas y cosas del mar Por ahí Maldiciones supuestamente Así que amigos Quiero leerlo Es que no puedo Estas portadas están demasiado bellas Después también Dentro del marco de la Phil Guadalajara Pude presentar el libro La maldición ancestral De Juan Comparán Arias Así que me dieron Los libritos que pertenecen a la saga Son libros completamente diferentes A lo que estamos acostumbrados a leer Porque tiene una historia de fantasía En donde pues los humanos son como Mitad plantas Cada uno con características diferentes Y en el libro se nota el amor Que se tiene por la naturaleza Porque todo el libro está hecho De material reciclado Además mientras vamos leyendo De los personajes Podemos conocer un poco más Acerca del tipo de planta Que nos habla Cuál es su función en nuestro mundo Y que está pasando con cada una de ellas Luego un día antes de que la Phil termine La autora de este libro Que es Complicated Me contactó Porque yo tenía que llevar Una firma para una amiga Y me regaló su libro Que está este de acá Me ha dicho que es como Súper romántico Yo saben que no es mi estilo de libros Pero definitivamente Le voy a dar una oportunidad Porque me parece súper lindo Que se haya acercado a mí Con un librito en la mano Y separadores Y todo este tema Y que me lo haya firmado y dedicado De verdad estoy muy feliz por eso Así que tocará darle una oportunidad Algunos de ustedes no han leído Es de la autora Becca Berger Y por último Dentro del pack De todo el encuentro De booktubers Nos regalaron un librito Que es La mansión de las furias De Marilyn Rose Es de BR Editoras Ya Este libro Que yo lo tengo hace como Dos años Me parece En la feria de Argentina Me lo dieron Pude hablar con Marilyn Rose Es una autora increíble Y una persona súper súper linda Así que este librito de acá Yo ya lo sorté por Instagram Todavía no salgo el ganador Pero ya lo voy a sacar muy pronto Así que atentos Y sí amigos Estos han sido los Uy Diecis... Y bueno amigos Estos han sido los dieciséis libros Que me traje de la Filu Guadalajara No se imaginan Cómo se vino de maleta Pero felizmente Todos pudieron llegar conmigo Antes de irme Quiero mandarles saludos A algunas personas súper especiales Que están siempre apoyándome Por Instagram A Milenka Mancilla B Yaki Reyes Ángela 248 Néstor 305 Milagros GH 2002 Dayana y uno bajo Gea Fa entre libros Moi punto Wolf Valeria y uno bajo P Y uno bajo Alba Y Vanessa punto Amayor Amigos Muchísimas gracias por su apoyo Y espero que tengan una semana increíble Y cuéntenme todos ustedes Si es que alguno de estos libros Ya los han leído Quieren leerlos O los leemos todos en conjunto Esto ha sido todo por el video de hoy Nos vemos el día lunes Con un nuevo video Chau Y miren mi coronita Me la compré en Soshimilico Y me gustó mucho Bye